En San Juan Cacahuatepec, en la frontera con el estado de Guerrero, hubo ayer cuatro personas fallecidas por muerte violenta, dos mujeres y dos niñas fueron las víctimas. Esta es la nota. Hechos violentos se suscitaron el pasado fin de semana en San Juan Cacahuatepec, en la región de la costa, la tarde del sábado, alrededor de las 18 horas, cuatro personas fueron asesinadas con armas de fuego, dos hombres, una mujer y una niña. Uno de ellos sería Damaso Martínez Peña, alias El Tigre, presunto criminal que asolaba la costa chica. La familia viajaba en un sururojo a la población de La Chicapilla, de donde eran originarios. Los hechos se registraron en la carretera federal de Pinotepa Nacional Tlajiaco, a la altura del paraje Altos Las Mesas, del municipio de San Juan Cacahuatepec. Mientras que a la medianoche del domingo, una mujer adulta y su nieta de 11 años de edad fueron asesinadas a balazos en la isla del Gallo, ubicada en la laguna de Manialtepec, en San Juan Cacahuatepec. De acuerdo con la información recabada, un padre de familia, al parecer, en estado de ebriedad, disparó en contra de su pareja de aproximadamente 45 años de edad y de la menor de 13 años. Las víctimas pudieron ser trasladadas a un hospital, pero perdieron la vida debido a la gravedad de las lesiones. La adolescente presentaba impactos de arma de fuego en la cara y la mujer adulta en varias partes del cuerpo. En relación a estos hechos violentos, buscamos al presidente de San Juan Cacahuatepec, Pedro Martínez Barroso. Sin embargo, la secretaria Itzel Guerrero informó que los únicos autorizados para hablar sobre el tema es la Agencia Estatal de Investigaciones. Si es sobre lo del caso, pues los encargados de ese caso son la Agencia Estatal de Investigaciones de aquí de Cacahuatepec. Puede contactar a la Agencia Estatal de Investigaciones de aquí de Cacahuatepec, ellos son los encargados de eso. Ajá. Cabe mencionar que la Fiscalía General del Estado se limitó a informar que el personal de la Vicefiscalía Regional de la Costa inició con las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades. Diana García, N+.